A pocas horas de despedir un 2023 repleto de éxitos en lo profesional y en lo personal, Lui Tingo acaba de comunicar a través de su perfil en Instagram que ha sido víctima de un asalto en su casa de Sevilla. Un duro contratiempo que llega cuando el ex concursante de la octava edición de Egbic disfrutaba de lleno de estas fechas tan señaladas en compañía de su nueva pareja, Jessica Buena, a la cual conoció durante su aventura en el reality de Telecinco. En la madrugada de este 31 de diciembre me han robado en mi casa de Sevilla. Esta guitarra que tiene cinco meses. El golpeador tiene rasguños blancos de tocar con la porcelana. Si la veis, os la quieren vender o algo, puede ser la mía, escribe Lui Tingo en sus redes sociales. El artista da más detalles sobre el objeto sustraído, los trastes del mástil están gastaitos de tocar. Os agradezco difusión, por favor. El televisivo lamenta lo sucedido con un contundente mensaje, que bonita despedida de año. Asimismo, explica que no solo le robaron una guitarra, sino dos. Esta también me la han robado. Tiene un previo Fishman y varios rasguños de madera. El clavijero tiene señales que le hice, comenta también. Si la veis, os la quieren vender o algo así, acordarse de mí, por fi. Muchas gracias a todos, insiste. Según el relato de Lui Tingo, los ladrones tan solo se llevaron estas dos guitarras tan útiles en el día a día del cantante. Ni joyas ni dinero. Se desconoce si en la vivienda se encontraba alguien en el momento del robo. Este varapalo no empaña el cierre de año tan especial que está viviendo Lui Tingo de la mano de Jessica Bueno. Es la primera vez que me enamoro así de una mujer, explicaba recientemente frente a los micrófonos de, de viernes. En Mediaset. En cuanto a los planes para esta noche vieja, el cantante va a pasarla en compañía de la modelo y de los tres hijos Seesta, Fran, J y Alejandro. Vamos a juntarnos todos, dice. Por su parte, Jessica Bueno aclara cómo será el encuentro entre sus hijos y Lui Tingo. El hecho de que estemos juntos no significa que ellos perciban que somos pareja. Ellos lo van a conocer como Luis, Lui Tingo, señala. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.